Hola, 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 hola. Una que nunca se nos ha pasado en la primera, vamos a hacer esto, ¿no? Estamos decidiendo. Una que nunca se nos ha pasado en la primera, vamos a hacer esto. Sopriéndome y casando alrededor, cuando te vi bajo mi sombra hoy, pensaba que el mundo era mucho peor. Yo te fui por ahí sin saber nacer y al final te vi. Sopriéndome. 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 Dicen que nada es para siempre Pero quien cree que no es nada de dar la hermana Yo que fui, por ahí, sin saber la suerte Y al final, queridí Y me fui, por ahí, sin saber la suerte Y al final, volí, ya volí Y al final, volí Y al final, volí Y al final, volí Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias!